Yo me pongo sobre ruedas por mis hermanas, yo me pongo sobre ruedas por todas las mujeres que luchan día a día contra esta enfermedad de cáncer de seno. Así que la invitación es este 22 de octubre para el ciclopaseo de la Ruta por la Vida en homenaje a todas las mujeres que han sufrido y que sufren día a día esta enfermedad de cáncer de seno. Es un recorrido de 4 kilómetros y la inscripción solamente cuesta 50 mil pesos y lo mejor de todo es que estos recursos serán destinados para la compra de prótesis mamarias externas de las mujeres de bajos recursos. Así que las citas a las 9 de la mañana en el Centro Comercial Avenida Chile. Así que los espero y nos vemos. Chao, chao.